¿Solis? Vaya miras más rara la cuestión, mi niño. Creo que sube en cuadrado. No, no, no. ¡Sí! ¡Las, me rompe! ¡Uf! No, no, no. No, 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 no. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. ¡Oh! With a shotgun ¿Smoke? Este tío es gilipollas Eh, también trae los impactos tío, abrimos el tir y ya está Open area todos van a hatches entonces Pues sí, con más razón para que habrá mo' garaje No, y me refuerza al final, no me refuerza eso No tenemos que caer ¿Qué no venir ya? ¿Dónde te briceo? No, ya nada, si es que me han reforzado el imbécil A ver que estos son más piqueadores que un monillo Con una gilet, más peligroso es que un mono con una gilet Abre las hatches Me han roto la cámara de server Sí Eh, Solis, bro, ¿no has visto el pink rojo? Esto es un colador, hay más gente dentro del punto, eh Alguien lo que se ha atropeado, eso es Me acuerdo del respawn de garaje, que pena que ya no se pueda hacer Lo echo de menos Si es bueno, eso es malo Ah, no, espera, el senciano es gordo Pues era el glass entonces, ¿no? Hay no, un glass en servidores, vale No van a trampillas ahora, tócate los cojones, María Dolores Hay uno en garaje, no hay nadie Hay uno en garaje, no hay nadie Hay uno en open area Hay uno en open area, ah, pues igual se que van a hatches Si, hay uno en garaje Si, hay uno en garaje Hay uno en main, puede ser A ver el de open area, si quiere abrir trampillas o que Si Refuser en open area Qué bien va este ángulo, eh Muy en luces de ahí, creo que estamos ¿Como en la coming up, miniserys, coming up? Vale, tu fallo Gracias por la info No Si saben que estoy aquí, voy a tener que... Es que saben que estoy aquí, voy a tener que... Vuelo contigo, vuelo contigo Vuelo contigo, pero... No hay igual, en plan... En plan, no hay igual No, está en main Main? Main, 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 main No... He reventado la cabeza, punto de morir ¿Donde de main? Casi cerca de escaleras, de mármol Es que no me gusta esto, quiero volver a punto Si, 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 si Están en mármol Se está rompiendo a los alambres Son pin, mármol stirs Que no tiene defuser Ah, ok Entonces tiene que volver a subir Espérate, igual me llevo un wildbang, fresco, fresco Espera, voy a... yo voy por main, ¿sabes? ¿Donde? Abajo Abajo Tónel, creo No sé Vuelo en la esquina Oryx, 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 oryx En la puerta, va a pegar la puerta Oryx está arriba Espera, pero están abajo No, no, están arriba No, no, están arriba Eso no logramos Un janitor en la caja de dron Creo que puedes... Es en la caja de dron Un janitor Un meeting Va a ir brilleando Un momento ¿Dónde? Está en meeting, en medio de la puerta Madre mía, es que... Joder, estos son mal Sí, sí Está en medio de la puerta Parado Nadie en punto Nadie en punto Un aviator, un aviator Un top banana Crouch Sunderbird Top banana Crouch One on the... I'm gonna try to plant One front disc And one banana ¿Cómo se dice? Banana double window And front disc Two front disc Two front disc Two front disc Two front disc Both of them front disc Qué pusher Banana, banana Cárcel Casi al lado tuyo, Miguel No, no me escapo, no Joder, tío, soy muy malo eso, macho Tengo que hacerlo todo yo, eh, tío Qué call out, brother, tío Tengo que matar yo a Loris, que está matando a todo dios Tengo que quitar yo los bandits, brichear yo todo, plantar yo Qué cojones me va a decir el puto guiri de mierda, tronco Estoy haciendo literalmente todo No me jodas Que estoy haciendo el trabajo de Thatcher Day sin cortar rotaciones, brother, lo estoy haciendo todo yo Ya no lo reyes, majo Muchas gracias, palachos Vamos, bien Muchas gracias, niño El buen Fenrir, eh, resultante esto Joder, y el Echo pusheando agresivo ¿Por qué un Echo juega agresivo, tío, y no he jugado con los Echoes? Es que no sé si ir droneando o pushear, porque he visto lo visto No hay un arma Un poco de dinero Un poco de dinero Un poco de dinero, 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 dinero No tenéis defuser, tenéis que matarlo Nadie se ha molestado en coger al defuser Vale Puede salir fatal Y va a salir Sí, que no hay dinero Están yendo de uno en uno, eh Oh, wait Va a ir por el defu Wait Tengo ahí el drone, vale Mira, mira ¿No? No. ¿Creo que ha ido? No. Dime si están rojas, eh. No, están aquí. Puseando la conexión. Eh... Ahí. Vale. Me has agobiado la valiginia. Al final le pone fija, tío. No... No ponen mira, tío. Capcan está ahí. Yendo a azul. Capcan o blue. Joder, que bien. Vale, destrozado con las tweets siempre por aquí. Es exagerado, eh. Capcan inside. Vale. Vale, puseo blue. Un... Elevator. Voy a pusear. Echo muerto. Elevator and money. Ah, f***. Me comí un Capcan. Jail, más o menos. Tienen que estar. Voy a dronearle. Yo creo que va a ser mejor que él. On the window of objective. En la ventana de jaula. Vale, es planta. Vale, es planta. Está encerradísima. Bueno, pues remontamos con los putos pacos estos. Que ahora de pronto entran y matan a todo el mundo. Es que esto es increíble, tío. Las puseó bastante bien. Se le dio muy bien, así que seguramente repita. Lo que la gente es así. Y cuando algo se le da bien repite. Yo creo que puseo desde abajo del todo. Fíjate lo que te digo. Voy a esperarla ahí. Ahí tiene que haber puesto la cámara en otro lado. No. Yo creo que viene por aquí la AS. A ver, según la cámara que hay rota afuera. Dejó un trasero en roto. Bueno, pues no. Ha roto también la de garaje y la de main. Ah, pues sí, sí que viene por ahí. Es que, tío, tengo un game sense que es abismal, eh. Mente galaxia. ¿Quién era AS? Rappling main. Si, al lado de mi mano. Mente y Во. No, yo lo voy a encontrar. Risky. Outside Elfish. ¿Tienes ahí un clip de game sense que podéis hacer? Ah, WN & Elfish, ¿tienes T4? Sí. Pues... ¿Dónde estás? ¿Estás abajo? Sí. Pues en pin 4. ¿En pin 4 que es donde es más o menos? Espera, no, se ha mirado, se ha pirado. Vale, ya nada, ya no puedes. Anda, mira, deja el Seax ahí. Hostia, pues pongo C4 abajo, eh. Muerto, uno. Espera, espera, aguanta. No, no, porque eso no se puede romper. Espera, porque va a entrar otro, te digo. Vale, va a entrar otro. Espera, espera, espera. Aquí, aquí, ahí, ahí. Corre, corre, corre. No cae el cadáver por la hatch. Ah, no, se ha quedado ahí arriba. Aquí, minte, galaxia. No en la clara, ¿vaya? Ahí no, voy a currar. Toda esta luz, tío. Parece que estoy viendo a Jesús. Hombre, GG. Hombre, tú le han quedado todos los... Claro. Y nosotros tenemos al equipo de la 11, como diría. Falleció dos horas. O sea que... Es verdad, que descanse en paz. Siempre le recordamos. ¿Dónde están, tío? No se dice que ninguno cae. Hombre, el trío. Creo que está fuera de CCTV. Nice. Sería. Sería. ¿Dónde está? CC, yo creo. Sí, como tú has dicho. ¿Tienes cámara? Estoy apuntando. Sí, está en CC. Está en CD. Y... Ambolia igual se muere. No. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Bueno. Tienen un zami. Roaming. Voy a ver si rompo la cámara. De una alquilio. Siéntate. Chanka está ahí por Pindos. Let me kill. Oh, ok. Le va a ayudar. Vale. Cámara de Valkyrie rota. NCC. A ver que no me salten. A ver si van a mirar. Eh... Balcon de corrido. A brichear. Joder. Qué suerte he tenido, tío. No me puedo creer que el equipo de la once vaya a remontar esto, eh. A ver. Espérate. Sí, espérate que... Puedo entrar a plantar, yo creo. Te he roto todo. Los bandits y tal. Espérate, a ver dónde está. Puta madre. Creí que era el holograma. Me la he liao. El de fútbol habría que saltara por él. Es que... Eh... Te da tiempo a tirarte por la ventana ahí cogiendo, eh. Cuidado con el cruce. Azami was meeting. He's going to take the defuser. No. Jaula no hay nadie. Oh, aquí. En el pasillo. Ay, se ha escapado. Puedes entrar. En el corredor. Lo único que cuando entras, cuidado con la brecha. Creo que está en la brecha. Se ha metido a oscuro la última vez. Vale. Uno pegado a la brecha. One close to the bridge. Close to the bridge, Yana. Ahora voy a jugar. Vale, ¿lo has visto? ¡Yana, yana, yana, yana! ¡Noooo! ¡Fuuuuck! No pensé. Pues habrá que defender bien. Voy a grabar el lobby. Me rompe. Me rompe. ¡Uh! Menos mal que la Twitch es mala. Casi me rompe la mira. Oh oh. Ahí tiene el Miku. Eso es un problemón. Twitch o un garage? Me mata en servidores, tío. Me mata en servidores, tío. ¿Mitad de vida la Twitch? Meloris debería matar a uno ahora. Hombre. Soy Ivana y la Iku. He matado dos. Tiene Defuser. Uno en mármol. Joder, es que la escopeta desazó a mí. Tengo Defuser, no mueres. No. Me ha colado. Tienes Kapcans en el flow, ¿ok? Amaru, mainsterns, 1 HP. Claro. Uy, ese game se ven, ese Oryx. Está muy low. Joder, justo los Kapcans se estampa. Inter. Vale. Twitch estaba en side. Twitch estaba en side. Twitch side, half HP. Quizás va... Un off, 4 remain. Un off, 4 remain. Tiene Defuser en el 1. Tiene Defuser en el 1. Yo que he rotatado en objetivo también. ¿Tiene Defuser o no? Sí. Se lo puede hacer, eh? Sí. Pero yo es que volvería a punto tío y es que podéis jugar en tantos sitios escondidos en punto Eso es una movida, no sé cuándo lo ha cogido Uy, 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 el agazo le va dando Uy, se me se dispara No, otra vez que perdemos así Estoy hasta la pocha Cuántas llevamos ya perdiendo 4-4 Ya, tío Ah, que guapas y van No, otra vez que perdemos así 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 ¡Gracias!